Una vez que hayas seleccionado todas las propiedades que quieres comprar Llegó la hora de definir que vas a utilizar Vas a utilizar cash, vas a utilizar dinero del banco Vas a utilizar Harmony Lender, Private Investor O alguna fuente que tengas a tu disposición La clave aquí es maximizar tu retorno a través de estas fuentes Lo otro es bien importante que no se te pase el apalancamiento que vas a hacer con estas compañías O con estas entidades bancarias Debes apalancarte en el dinero de ellos para maximizar tus ingresos Así que manos a la obra, somete todas las ofertas que puedas De las casas que tengas seleccionadas y empieza a andar tu negocio hoy